También la de un hombre de 92 años que perdió la vida de causas naturales al interior de un centro de rehabilitación de adicciones al que llegó desde hace 7 años después de vivir durante largo tiempo en la soledad, fue abandonado por su familia. Tras varios días de agonía, la madrugada de este martes un hombre de 92 años dejó de existir en un centro de rehabilitación de drogas en la colonia Bellavista a donde llegó hace 7 años tras ser abandonado por su familia. Los hechos ocurrieron durante la madrugada cuando Ramiro Medina Martínez dejó de respirar alarmando a los encargados de la casa de rescate morir para empezar a vivir donde desde hace 7 años habitaba. El hombre había solicitado su alta voluntaria tras padecer enfermedades crónicas que le daban pocas esperanzas de vida por lo que se optó por trasladarlo a la casa de rehabilitación buscando darle una muerte digna. Agentes de investigación criminal acudieron a tomar conocimiento y se entrevistaron con los dirigentes de la casa quienes comentaron que desde el 2015 don Ramiro llegó a solicitar asilo. Antes de su muerte, el hombre mencionó no contar con el apoyo de su familia pues debido a su adicción decidieron abandonarlo en la calle donde habitó durante varios años hasta que encontró la casa de rescate. Al no contar con ningún familiar, el cuerpo del hombre fue llevado al servicio médico forense donde permanecerá bajo resguardo durante varias semanas esperando que sea reclamado por su familia y en caso de que no sea así, será sepultado en una fosa común. Para Telezócalo, Daniel Revilla.